Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China de Cocina, soy Chongqing. Continuamos con la gastronomía de Chongqing. El pescado a saludo de bancho es un plato delicioso de esta ciudad. Hoy les presentaremos esta delicia. ¡Acompáñame! Chongqing, una ciudad cálida y montañosa, ubicada en la intersección entre el río Yangtze y el río Yaleng, produce una abundante cantidad de pescado, cuya carne es suave y de buen sabor. Es así que el plato de pescado asado es uno de los predilectos entre las familias que habitan esta región. Cuenta la leyenda que desde la época de los Tres Reinos, en la región de Chongqing y Shuchuan, el pescado asado, era cocinado habitualmente por sus habitantes. En ese tiempo existía un famoso político y estradeca llamado Chu Kaleong. Este plato le preparaba muy a menudo ya que era su favorito. Por lo que se dice que su consumo diario era una de las causas por las que poseía una gran inteligencia y capacidad de estrategia. Maestro Zhang va a ser esta delicia. Zhang师傅,首先请您介绍一下, ¿qué es lo que se dice que la naturaleza y los ingredientes son los ingredientes? Ahora vamos a ver cómo se prepara. Esta delicia. Colocar el pescado abierto en dos partes en un recipiente. Agregar salsa de soya y un poco de sal. Poner el jengibre. Montar el pescado con los condimentos. Colocar el pescado en la parilla y azarlo. Poner el pescado en el horno. Poner a calentar un poco el perro. Agregar un cucharón de aceite. Poner el jengibre y el puerro a sobrir. Agregar ají seco. Poner otros condimentos. Repolver un poco. Poner el pescado en los joy couldación. Poner el pen charmante. Poner el pescado en las matemáticas. Penal un poco de agua. Poner el pescado. Nó y laere. Poner el pescado en las manos. Poner el pescado. Poner el pescado. Poner el pescado en las manos. Retirar el pescado del horno. Untar el pescado con el aceite. Poner los condimentos y otros ingredientes encima. Por último, verter la salsa especial. Por último, poner unos perejines como un toque. Gracias. La presentación de este plato es muy atractiva. También huele muy bien. Debe ser muy rico. Vale la pena probarlo. No se falla. Pronto presentaremos otra delicia de Chongqing. Gracias. 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 Huntar el pescado con salsa de soya, un poco de sal y jengibre. Colocar el pescado en el horno. Sofriar el jengibre y el puerro. Agregar ají seco y la pimienta. Retirar el pescado de la parida. Contimentarlo. Poner encima otros ingredientes y verter la salsa especial. Contimentarlo. Bien. Gracias por ver el video. Ahora voy a hacer un pocadillo que se consume mucho en verano porque es una delicia que se sirve en friada, pero con muchos condimentos debe ser muy rico este pocadillo. Para esta receta vamos a utilizar fideos, unos 400 gramos para 3 personas más o menos, y protes de urea verde, ya bien cocidos. Además de los condimentos, vamos a utilizar bastante. Caudara china morida, aceite con aroma de caudara china, aceite picante, salsa de soya, salsa pastosa de sésamo, vinagre, ajo y jengibre picado, sazonador chino, sal, azúcar, mostaza, cebollino picado, maní tostado y aceite. Esto son los necesarios para esta receta de aumía. Ahora vamos a trabajar un poco. Vamos a poner estos frotes de judía verde en esta fuente. Extender un poco para cubrir bien el fondo de esta fuente. A continuación vamos a cocer el fideo. El agua ya está hirviendo. Ahora vamos a poner el fideo a cocer. El agua ya está hirviendo. y vertemos un poco de agua fría basta juntarle un hervor retiramos el fideo bien cocido escurrir un poco ponemos un poco de aceite mezclar bien para que el fideo no se peque ahora ponemos el fideo en la fuente de servilla ahora vamos a poner los condimentos primero vamos a poner una pizca de sal azúcar una cucharada sazonador chino una pizca caotana china morida un poquito este aceite con aroma de caotana china un poquito vinagre dos cucharadas salsa de soya dos cucharadas salsa pastosa de sésamo una cucharada con tantos condimentos este pocadillo debe ser muy rico por último vamos a poner un poco de mostaza maní maní tostado y ceboino picado y ceboino picado esta tericia se sirve en preada además los comensales van a mezclarlo personalmente antes de comer esta lista esta tericia le han bien un placer haberles presentado los platos deliciosos de Chongqing chao hasta la próxima edición chau